bienvenidos a un nuevo vídeo me da mucho gusto volverlos a salutar en un magnífico tutorial vámonos al grano porque anteriormente había hablado acerca de cómo remover restricciones todas clases pues ahí de bloqueos en cuanto a dispositivos ios y iphone siempre destacándoles que siempre utilicen con responsabilidad y bueno ahora el programa que si es muy entrañable para pagar un blog se ha actualizado recientemente para poder utilizarlo ahora con dispositivos de segunda mano y esto con ello no estoy incitando a que lo utilices con dispositivos de terceros y dispositivos que te encuentres sino más bien que lo hayas adquirido que lo hayas pagado por ejemplo en un empeño que sean de este entorno que tengas esta clase de dificultad dispositivos como he dicho son de segunda mano así es que el programa para pagar un lot enlaces abajo en descripción compatible con ios 16 y si si te preguntas que tienes alguna clase de problema al utilizar lo que es este programa te voy a estar dejando todos los foros guías y todo para que posiblemente todo te quede de manera completamente clara y concisa así es que pues ya lo tenemos acá y vamos a ir directo ya el grano voy a estar compartiendo doble pantalla con un dispositivo que como he dicho se ha adquirido segunda mano directamente como tal no es ninguna persona ningún usuario ni me lo ha encontrado ni absolutamente mucho menos sino se ha adquirido ya se ha pagado así es que como he dicho son únicamente tutoriales para tus propios dispositivos que sean de tu propiedad no para que fomentes ahí está utilizándolo con otros dispositivos que quieran acceder a su información para nada así es que en este canal no fomentamos eso dicho todo lo anterior vámonos hablando porque le podemos dar aquí en iniciar y remover todas las clases restricciones ojo porque lo que nos advierte es que el dispositivo necesita encontrarse por a para ello hay que colocarlo en el modo de efe vale ya lo tengo en el modo de efe me lo localiza y le puedo dar aquí en iniciar y con ello puedo darle aquí en descargar el firmware correspondiente así es que puedo hacer uso acá de la conexión o de todas maneras si tiene por ejemplo lo que es ahí el ipsw puedes hacerlo importar el firmware de manera local examinar lo que hace el archivo los vemos ahí le podemos dar aquí en iniciar ahí se remave toda clase de restricciones que tengan este dispositivo de segunda mano y comienza a quitar el código de seguridad y para ello borrar completamente todo el dispositivo y de esta manera que ya se encuentre pues obviamente con todo funcional para estarlo configurando se descomprime lo que es el firmware esperar un poco proceso que puede llegar a ser un poco tardadito alrededor de los 5 entre 15 minutos y bueno hay que esperar un poco para que lo remueva ojo porque como dicho para después ya centrarnos en el propio dispositivo en toda la configuración así es que vamos allá vale finalmente ya ha terminado no lo destaca aquí bloqueo y todas clases de restricciones que se han quitado con éxito así es que le podemos dar aquí en hecho y es cuestión únicamente de todos llevarlo hasta el propio dispositivo es decir ahí comenzar con la configuración del wifi comenzar ahí colocando lo que es la cuenta de like lo sigue ha seguido un dispositivo de segunda mano obviamente tener ya a la par todo en referencia a lo que es el app y bueno de esta manera ya puedes remover todo absolutamente todo teniendo acceso ya la configuración del dispositivo una configuración estándar ya tenemos nuestro dispositivo a ello es completamente fiable completamente estable sin ninguna clase de código sin ninguna clase de restricción así es que ojo porque como he dicho páspaga fue un locker los enlaces que lo voy a estar dejando y abajo en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones es un vídeo completamente rápido express destacándote que toda clase de guías toda clase hay de tutoriales te lo voy a estar dejando toda clase también de lista de reproducción en referencia a remover restricciones de ios abajo en descripción nos veremos hasta el próximo vídeo más artutos fuera pisado y